Lo único que veo son las noticias. Veo, por ejemplo, yo pongo la primera o también la segunda que hacen documentales. Sigo Gotham, sigo Big Bang, sigo la de Marvel, la chica esta que tiene poderes que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué ves tú? La del príncipe. Y tengo cinco. El canal Viajar, el Odisea, bueno, donde veo los documentales que me gustan allí me paro. Pues cuéntame, sálvame. Sí, sálvame. Esto del secreto del Puente Viejo. Y en Telemadrid las películas de indios. Sí, por la mañana de Ana Rosa Quintana. Que también me gusta. Yo por la mañana es un vídeo de Ana Rosa Quintana, que me gusta mucho ese programa. A mí no. La seguimos viendo, pero igual la vemos por internet o la grabamos y grabamos al día siguiente, si no podemos ver la serie. Pero la serie la seguimos viendo igual. Hombre, pues a verte sí, porque si estás enganchada en una cosa y la quieres continuar, pues no importa. Te daría rabia, pero seguiríamos viendo otra cosa. Pero luego la volveríamos a ver otra vez, claro. Sí, claro. Sí, porque pierdes el hilo completamente de la serie. O sea, por ejemplo, ahora que ha sido Semana Santa, han cortado muchas series por vacaciones. Y llegas el miércoles a ver El Príncipe, por ejemplo, y dices tú, pues qué puta mierda. No, porque voy haciendo Zapi y yo voy a lo que me gusta, a los documentales que me gustan. ¿Por internet? Yo por Netflix, sobre todo. Yo no. Nosotros no tenemos internet. Es que somos muy mayores ya. El internet no lo... Eso, nada. Tenemos el móvil solamente para llamar y que nos llamen nuestros hijos. ¿Qué televisión tradicional? Lo mismo. Me basta la televisión, normal. No conformo con lo que hay. Pero yo ni tengo la tabla esa, ni tengo internet, ni tengo nada de nada. Que cuando salgamos... No, porque eso no sale. No. ¿Qué sale? Bueno, no importa tampoco. Lo único que la ven son nuestros maridos. Saben cómo somos. Así que... Así es que... Bueno.